No me rindo, no me rindo, no, no Muy buenas a todos chales y bienvenidos un día más a mi canal Y aquí estamos de nuevo con el fooddraft de 190 de valoración El último vídeo os gustó mucho y pedí likes Y me disteis un porrón de likes Así que volvemos con el fooddraft en busca del mayor fooddraft de la historia de 190 Bueno, ya sabéis cómo va, ¿no? Tenemos que sacar un equipazo, pero que tenga química también Y que en global sume 190 No tenemos ninguna 4-3-3, pero tenemos la 3-4-3 Es que esta es seria candidata para que salga algo enorme Así que venga, empezamos ya al lío Messi de 99, tiene que salir O sea, tiene que salir sí o sí ¡Venga! No ha salido, me sabe mal Porque luego no me saldrá el Totti Pero hay que pillar a Ronaldo sí o sí Neymar, luego me puede salir ¿Delantero-centro? No, no MI, venga, vamos a pillar el MI a ver qué sale BBVA, Nolito, 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 Nolito Recuerdo, esto cuenta mucho la química y la valoración Por supuesto, Enzo Pérez Vamos, vamos, pinta bien De momento pinta bien la cosa Modric-Totti pintaría mejor aquí No pasa nada MD, MD, Gareth Bale, ¿no? MD, Gareth Bale, vamos Del tironazo A la natura, no No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahora vamos al extremo Ahora sale Gareth Bale Y si no, Messi, Totti Bueno, Gareth Bale Ahí lo tenemos Centrales Miranda o con Ciesli Eh... ¿Cuál cojo? Brasileiro no Porque de la BBVA Brasileiros hay pocos centrales Así que vamos a pillar a con Ciesli Y ahora que me salga Varane Y luego Laporte Y todo Yves Y... Mathieu Mathieu, Mathieu, Mathieu De lujo, Mathieu Ahora sí, ahora sí Varane, men of the match O Laporte O Siv O Sof O Su... Otra vez este En las rimas Ah, bueno, no, no, no Vamos a pillar el Siani Que es francés Sí, 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 sí Pillamos a este Y venga Porterazo Vamos a por el porterazo Vamos a por... Ochoa 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 está bien Ochoa está bien Ochoa está bien Pero el delantero centro este Que me va a salir Va a ser mejor ¿Por qué va a ser? ¿Qué pillamos aquí a Robben? Es que Robben no pinta nada A Kun Agüero tampoco Bueno, sí, con Enzo Y si me sale Messi Pues pintaría algo Así que vamos a pillar Al Kun Agüero Creo que es la mejor opción Bueno, por ahora va bien La valoración 86 80 de química Recuerdo que si en este Food Draft no conseguimos El 190 Nos iremos a otro Pero yo confío En que en este Me va a salir algo Muy, muy, muy hermoso Como... ¿Cómo qué es esto, tío? Necesito Messi Messi Totti Vamos Del tirón Necesito también Neymar Totti Por pedir Y un MC Como puede ser Modric Totti Ramos Totti Y un portero de leyenda Y no sé lo que digo Porque no, no, no Esos sueños no se van a hacer realidad Vamos a pillar a Kurzawa El que va en moto de agua Kurzawa el de la moto de agua Marcelo Alves Sí Ojo, ojo Os voy a pillar a Alves Porque es de más media Lógicamente Sería inútil Coger el de 83 Suárez Suárez Modric Suárez Modric Ramos Totti Quiero algo potente Esto no Me cago en tu frente Va, 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 va Dámelo, 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 dámelo Vamos a coger O a Ney O a Griezmann Está claro ¿Pero cuál? El francés me iría muy bien Sí, Griezmann Porque delantero centro No tengo ninguno de la BBVA Y daría mucha química Pero es que Neymar es de 91 Sería de tontos No coger a Ney de 91 Pero es que yo confío En que luego me va a salir Totti Como el otro día ¿Os acordáis, no? Neymar Totti Ahí está Ahí No está No está Pero está Di María A manos de más Y tenía que haber pillado a Neymar Porque lo podría haber puesto por Nolito Ya que me sale Di María Me da química con Agüero Y no me tendría que cambiar Al Kun Agüero Si es que soy tonto Eh, eh, Asports esto no Platas no Platas no ¡Vamos a la mierda! Este footdraft de 190 Va a ser que no 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 No pasa nada No pasa nada Vamos a hacer otro footdraft Y de verdad Que si esta vez no sale A tomar por culo el 190 de valoración, eh Ya no lo pruebo más Estoy cansado ya Estoy harto 4-3-3 MCs Totti Es lo que quería Extremos Totti Es lo que quería tu prima Totti No es lo que quería No, venga, va En serio Capitán, por favor Messi, Totti Empezaríamos muy bien la cosa Bueno Messi, héroe Pero Suárez Ojo, ojo Suárez Este tío Siempre me cuesta mucho De que me salga, eh Y no sé si cogerlo Y Messi luego que me salga el Totti Eh, no sé qué hacer Porque Messi, héroe Este 95 de media Pero Suárez Como digo, siempre se me resiste Así que voy a pillar a Suárez Chavales Vamos a pillar a Suárez Y Messi me va a salir luego Lo sé Lo sé Aunque aquí me va a salir Cristiano Ahí está De momento va bien la cosa Me gusta Me encanta Es precioso Es precioso Y si me sale Modric No, 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 no Esto sí que no, eh Eso ha sido una broma, ¿no? Ha sido una broma De mal De muy mal gusto Vale Espérez Centrales Mustafi Mustafá Muy bien Mustafá Bienvenido al club Pero Ramos Me gustaría más Ni puto caso No, en serio No me hacen caso, tío No me pasan de mí Pasan de mi cara Y si me dieran un Marcelo Pues me alegraría un montón Pero no Me dan así que ir a Jódete, Robert Este footrack Va muy rápido Vamos a tranquilizar Portero Portero Sal un portero Ahí ¡Muy hermoso! Lo tenemos que coger Sí o sí Lo que pasa es que no tenemos Bundes Pero bueno Hay que coger a Neuer 96 de media Sería estúpido Ah, bueno, tenemos a Mustafi Que da química Algo es algo Algo es algo Lateral derecho Bueno Carvajal ¡Vamos allá! Extremo derecho Messi, Totti Tiene que salir Sí o sí Messi, Totti O bueno O Messi, héroe también No me quejaría No, pero Messi, Totti Es el que quiero yo Me cago Todo La química no va bien La valoración Sí va bien Tenemos a ese Suárez Ronaldo Neuer Pero No va del todo bien No va No va No, oh, Pepe Pepe, Pepe Muchas gracias Pepe Por favor De los por favores Curzagua El de la moto de agua Qué pesado eres, tío Siempre sales No te voy a coger Arturito Vamos a pillar Arturito Oh, tenía que haber pillado Su Stiger Que da química Bueno, da igual Da igual Venga, va, va, va Por favor Messi, Totti Dámelo ya Dámelo ya No me dan nada, tío O sea, en serio ¿Dónde está Messi? Ah, Jarepe Tío, no me ha salido Messi Pillamos a Bale, ¿no? Pillamos Pillamos a Bale Ney Tendría que pillarlo Pero ya tengo extremo Ronaldo Así que vamos a pillar a Bale Y confiemos en que Ney me salga Uy, uy Pierdemos mucha química, tío No me gusta No me gusta Ese full draft de 190 Es imposible Parece imposible Y con esto Aún más Se van Las esperanzas Se nos están yendo Como no salga ahora Messi, Totti Luego Modric, Totti Luego una leyenda Sigue soñando, Robert Sigue soñando Que no te va a tocar una Mierda La valoración está bien 86 Pero la química No, no, no No está nada bien ¿Para qué me voy a engañar? No, 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 no Mira ese feo Vamos a cogerlo No 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 No, chavales A tomar por culo esto de full draft de 190 De valoración De verdad No lo voy a hacer más Estoy hasta los huevos Esto no sale Yo lo he probado El último vídeo os gustó Yo lo he vuelto a traer Pero yo paso Paso ya más Porque esto es un rollo Aquí me estoy gastando las monedas Y no sale el full draft de 190 Ni en pintura, vamos Es más fácil Que te salga una leyenda Un Messi, Totti Y un Neymar, Totti Aunque no estén en los sobres A que te salga un full draft de 190 Es imposible, macho Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que por lo menos os haya gustado Dejar likes Si os ha gustado Haré más full draft Otras cosas Esto no Porque es imposible Pero haré otras cosillas Así que ya sabéis Likes Comentar abajo Todo lo que queráis Y suscribiros Si no lo estáis Un saludo Y nos vemos No he hecho lo de la mano Un saludo Y nos vemos Ahora sí Ahora sí ¡Gracias! ¡Gracias!